Si quiere comprar o vender su casa, llame a Richard García. Si necesita préstamo, se lo conseguimos. Si su crédito está en mal estado, se lo reparamos. Y si menciona a Familia TV en el cierre de su casa, le movemos sus muebles totalmente gratis a su casa nueva. Servicio bilingüe. Llame a Richard García al 832-877-6311. Somos gente buena haciendo cosas buenas. Gracias.